Hola, bienvenidos al vídeo de hoy Y hoy vamos a estar con mi panita Patos, que está por aquí Hola Un poco exagerado mi panita Y vamos a intentar conseguir objetos en este modo de juego de intercambiar nuestra posición Que ya lo habéis podido ver en algunos otros vídeos del canal, que os lo dejaré por aquí Y en la descripción el enlace Y nada, vamos a intentar en vez de esta vez matarnos A lo mejor algún troleito sí que pasa Vamos a intentar conseguir objetos Y nada, pues en la primera ronda ahora diré lo que hay que conseguir Así que empezamos Y en la primera ronda vamos a tener que conseguir algo muy simple Un salmón Cala boca puta Así que nada, vamos a hacerlo rápido Esto seguramente sea lo más rápido de este vídeo, la verdad No, 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 yo lo consigo ya Un salmón conseguido Bastante fácil el reto Ahora en esta segunda ronda va a estar un poquito más difícil obviamente Ya he conseguido un puntito para mí Patos va a cero puntos, yo uno Así que en esta ronda vamos a tener que conseguir un cubo de leche Así que nada, vamos a ir a empezar Lo gracioso del vídeo es que no sabía ni patos que teníamos que conseguir Y se lo estoy diciendo así de... Claro, entonces tú tienes ventajas, vergüenza No, en realidad no Nos hacemos aquí una mesa de crafteo Y vamos a pillar ya pico para buscar Uf Acabamos en posición Vale, vamos a intentar conseguir lo más rápido el hierro Y así completamos el reto Vale, pillamos un poquito de comida Ah, bueno, sí, ya tengo Mira Eh, ¿dónde estoy? Vale Voy a salir de aquí Hay que buscar una cueva lo más antes posible, chicos Porque si no... Patos va a ganar este reto Y no quiero que lo gane La verdad Uy Una cueva Por cierto, está totalmente prohibido matar Así que... O sea, porfa Mira, te voy a dejar un regalito aquí Mira a tus alrededores Muchas gracias por tirarme de una gran altura Yo que te había dejado una bonita rosa Vale, pillamos aquí un poquito de carbón Estoy viendo por aquí Que me va a servir Y es verdad Tenemos que hacer un horno, chicos Para cuando encontramos esto Uy 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 Hierro, hierro, hierro No Uf, casi me caigo No, pero no tengo pico de piedra Ah, mierda ¿Cómo vas tú, patos? Yo voy mal Me alegro, la verdad Bastante mal Gracias, hombre Vale, bien Tengo que pillar más piedra Chicos Más piedra Y un poquito de carne No, gasté la piedra Y era para ahora Vale Va, va, va Desde el culo Que suerte Vale A ver si echaremos Vale, chicos Eh, el hierro, perfecto Más hierro Uy, yo ya tengo tres de hierro, eh Ahora solo falta cocinarlos Yo los estoy cocinando No me jodas Mierda Muchas gracias Mierda Es que sabía Sabía que se te iba a olvidar Vale, chicos Nada, pues Tremendo esto ¿Qué acaba de pasar? Muy bien De tu parte Creo que no se va a cocinar No, el último no se cocina Pues me lo llevo y ya está Vale Bueno, es el último Y lo cocinamos Así que yo te dejo aquí en la cueva Que por cierto Te voy a quitar el horno Y nada Bueno, ¿qué haces? Vale Eh, necesito madera, chicos Necesito madera Bueno, da igual Ya tengo esta mesa de crafteo Y tenemos el cubito Menos mal que no me he hecho Ninguna otra herramienta Y nada Vamos a buscar la vaca Para ver si Completamos el reto Una oveja no me sirve, ¿no? Vale, la vaca La vaca La vaca No No, que no deja Vale, chicos Reto cumplido Bueno Y lo último Que habrá que conseguir Va a ser Uno De Lapislazuli Así que ya nos podemos dar prisa Porque si no A Lintor no le va a gustar este vídeo Mierda, me he hecho 24 palos ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Vale, perfecto Tenemos el pico Ya ¿En serio me enterraste? ¿Pato? No, era por pillar piedra Tonto Ah, sí, sí Bueno, vale Lo que es podiga Vale, pues vamos a salir de aquí Ahora que lo pienso Sí, vamos a salir de aquí Vale, nos hacemos un pico de piedra Y un arma Ahora solo queda el hierro Y la lapislazuli Eso va a ser lo más difícil El reto Nada, estoy perdidísimo Mierda Me quemo Nada, chicos Estoy perdidísimo Gané esto por la cuevita Si ahí está hierro Tú ya has encontrado el hierro, tío Vaya psicobata Si llevas ganando dos retos ¿Qué te queda? ¡Qué asco! Justo me ha metido Tremendo tridentazo Que me he quedado tonto ¡No, otra vez! Me quemo Lo malo es que no sé En qué capa estoy La verdad Claro, eso es lo malo No, vamos a buscar Uff, aquí va a estar más difícil ¡Diamante! Bueno, pues menos mal Que no había sido diamante El reto Ah, chicos Pues como al final No hemos encontrado Ninguno de los dos Lapislazuli Pues vamos a darle El punto Punto técnico A patos Por encontrar diamante Así que GG por patos ¡Vámonos, pibe! Eso no puedo hacer video, eh ¡Jajaja! ¡Suscríbete!